Confirmado el diálogo hoy, ¿no? En este momento donde hay pandemia, entendemos que el turismo receptivo extranjero es un poco difícil que vengan en la magnitud, en la cantidad que venía durante estos años. Y ahora hay que motivar, hay que incentivar al turismo nacional para que puedan venir. Y lastimosamente en esta coyuntura es donde los costos hacia Machu Picchu y el aforo que se tiene hacia Machu Picchu no son tan accesibles hacia la maravilla que es Machu Picchu. En ese sentido, estas demandas de parte de la población que han sido sustentadas en fecha de 30 de noviembre, ya pues a estas alturas de este mes tienen alguna solución de parte del sector privado. Y estoy en coordinación con... ¿Qué es lo que están exigiendo en este caso la sociedad civil y usted que de alguna forma está llevando la voz de quienes expresan este malestar? ¿Qué es lo que exactamente quieren, señor Baca? Bueno, lo que se está pidiendo son frecuencias hacia la empresa Inca Rai y Perú Rey. Perú Rey con tres frecuencias para el turista nacional con costos accesibles y la empresa, a la empresa Inca Rai, que es la otra operadora del tren, que tenga dos frecuencias para los turistas nacionales con costos accesibles. ¿Qué son costos accesibles antes de continuar? Los costos accesibles son los costos que no estén a precios de 60, 70, 80 dólares, sino como lo que está realizando la empresa Perú Rey e Inca Rai. ¿Cuánto proponen? Los costos que ven a unos 70 soles, 80 soles, que de la cantidad total de frecuencias que tienen estas empresas, ellos tienen solo tres frecuencias, en el caso de Inca Rai y en el caso de Perú Rey, dos frecuencias. Ok, primera cosa entonces, señor Baca, cinco frecuencias entre las dos empresas a un costo máximo de 80 soles para turistas nacionales. ¿Qué otra cosa más se están pidiendo? Bueno, se está pidiendo también por medio que se respete las frecuencias del poblador, de los residentes, de los locales, tanto para la provincia de la Convención, de Urubamba, Anta, para que estas frecuencias no sean cambiadas y no tengan otros coches que el servicio turístico, en estos años, lastimosamente, lo que ha hecho es disminuir la cantidad de aforo para los residentes de todas estas provincias, y ahí se generaba siempre el conflicto entre los pobladores locales y los nacionales, y ustedes habrán visto tantas denuncias de los nacionales, que cuando subían a un cote no había espacio, iban parados, iban apretados, y lastimosamente esa era la tendencia en estos años. Y por eso ahora lo que se ha pedido es que más aún tenemos que cuidar el turismo nacional y darle su espacio correspondiente a costos accesibles. El otro punto, señor Manuel, es respecto a la revisión de la concesión, donde ya existen muchos informes de parte del legislativo. La legislación anterior del Congreso ha tenido ya una investigación de por medio donde han dado puntos e indicaron que se tendría que rescindir el contrato con la empresa Fetranza, que es la concesionaria. Entonces, eso también seguro que se tiene que iniciar con una mesa técnica con los profesionales correspondientes para hacer la evaluación. Si llegan a un acuerdo, señor alcalde, hoy se levanta la medida y me imagino que en las siguientes horas podría reabrirse Machu Picchu. ¿Es posible eso? Sí, esa es la expectativa, señor Manuel Hermanos, de nuestro Perú, que si ya la empresa privada, en coordinación con el Ejecutivo, tiene una solución, inmediatamente la población, como lo ha manifestado el día de ayer en una reunión pública, ahí es que se levantaría la huelga. ¿A qué hora más o menos podríamos tener esta información? ¿Para bien o para mal? O sea, ¿favorable o desfavorable? Como a las tres de la tarde aproximadamente, acá van a estar, como lo vuelvo a decir, todos los funcionarios del Ejecutivo, de los ministerios que he mencionado y también de la empresa privada, como a las tres de la tarde creemos que a más tardar se tiene que tener una solución, una respuesta. Bueno, a esa hora, alcalde, vamos a molestarle seguramente desde exitosa para pedirle la información y los resultados de esta mesa. Se ha sido muy gentil por respondernos y albergamos la esperanza de que los problemas se resuelvan, por supuesto, y se resuelvan para bien. Creo que las expectativas, creo que las exigencias están en el marco de la justicia. Hay que evocar el punto de equilibrio. Sin embargo, lo más importante es que el turismo para Cusco no pare y, por supuesto, beneficia al resto del país.